En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La pérdida de confianza en los poderes del Estado, en los partidos políticos, la corrupción y el clientelismo que envolvió el gasto público, son causas principales del surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán. Así lo aseguró en Morelia Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando el gasto público se tiñe de clientelismo, cuando la corrupción queda impune, cuando la justicia no es igual para unos que para otros, se pierde la confianza en los poderes del Estado, en los partidos políticos, y todo abona a la crisis de confianza, a la crisis de credibilidad, que explica fenómenos tales como el surgimiento de las autodefensas frente a la inseguridad, la ineficiencia y la corrupción. Al sustentar una conferencia en Morelia, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, el ex-secretario de Salud lamentó que lo obsoleto del sistema educativo en México sea causa principal de que los jóvenes integren las filas del crimen organizado. Vemos con verdadera preocupación, casi todos los días, como la mayoría de las víctimas, tanto de un lado como de otro, son jóvenes. El crimen organizado fue una de las puertas falsas que se generaron en los últimos años ante la falta de oportunidades para los jóvenes, que no encontraron espacios en el sistema educativo, que no encontraron espacios en el sistema laboral. En rueda de prensa, al término de su conferencia magistral, Juan Ramón de la Fuente dijo que el problema de los grupos de autodefensa creció de tal manera que ahora se debe atender con tolerancia para no generar un conflicto mayor. La autoridad tiene que entender que, dadas las circunstancias en algunas regiones del país, los derechos de unos están trastocando los derechos de los otros. Y entonces, se hace mucho más complejo el ejercicio de la autoridad y la aplicación de la ley. Si se hace de manera poco tolerante, el riesgo de generar un problema mayor que el que se quiere resolver creo que es grande. Juan Ramón de la Fuente dijo que la mejor forma de frenar el surgimiento de los grupos de autodefensa es con educación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Juan Ramón de la Fuente